bueno pues vamos a hacer este recorrido un poquito rápido porque está lloviznando y como pueden ver no pudimos entrar, pero ahí está está un poquito de la historia por si quieren leerla ya después ustedes podrán verla pueden pausar el vídeo y ver lo que dice ahí, tienen las rutas playground, wagon rides, house tour, cow, cow milking, farm animals los otros es restaurant, storage, party house, high house vamos a ver si encontramos a estos animalitos que tanto gustan, son caballos, vacas, chivas, caballos, cow, horse, and it's in pain too there see that new one established la visita son lugares históricos aquí en 1887 y viene aquí mucha gente pero pues ahora la lluvia y la pandemia pues ha parado un poquito las cosas a ver esta casa, esta casa es antigua dice farmhouse building en 1898 y restaurada en 1978 la restauraron y la dejaron muy bonita así que nada más para que vean vamos a ver por dentro aquí desgraciadamente no puede entrar uno yo he venido varias veces aquí me encanta este lugar más que nada por los animales y por las casas aquí que están miren les pongo a mostrar un poquito de la vida como se llevaba por acá era un lujo es un lujo todo esto así que espero que les esté gustando vamos a ver vamos a ver otro punto a ver si se logra ver algo mira a ver si logran verlas las casas adentro las escaleras es un poquito difícil esas antiguas Veamos desde este lado, a ver si veamos algo, ni cortinas, no se puede muy bien, vamos a ver, son lugares antiquísimos, el siglo XVIII, se lo grabaron muy bien, un poquito de resto porque le da mucho la luz, ahí está él, vamos por acá, se hallamos algo, se podría decir que también pasa como de los pioneros, una triste al guay, imagino que era jabón, va a ser cansada, o algo así era, pero sí, todas las casas tienen su historia, vamos a ver si vemos algo por acá, vamos a internarlo para guardar respeto, no hay nadie, a ver, acá, a ver si logran ver algo, espero que hayan visto algo, porque, pero vamos a darle primero la vuelta, por allá, están las vaquitas y ya después nos venimos guiándonos de todas las casas que estamos viviendo, como esta casa del árbol que le llaman, miren, le jugaban los niños, hecha de pura madera, antiquísima, antiquísima, el baño, el baño, imagino que era el baño, y otra, pero vamos a darle la vuelta, así por allá, y regresamos, pero hay que terminar de ver esta, por aquí hay otra escalera, esperemos que, se capte algo, esperemos que se vea, sorry que no se pueda ver muy bien, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, ok? vamos a ver por acá, miren, estos carros, antiguísimos, muy, 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 muy viejos, unos años 50, por ahí, yo me he metido a esto, está cerrado, miren, el carruaje, ya está en un carruaje para, se puede decir que era el bus, jejeje, si, ya era el bus, mira, tenía sus llantas y todo, ya era el bus, los carros están, voy a parar para tomarle foto, ok? y, vi, sí, lo mismo, Gracias.